Serenata virtual con mucho Te considera mucho y te desea lo mejor Así es, palabras de su madre Él sí, arroyo decirte que como persona Hija y madre Estoy muy orgullosa de ti Que te quiero y te admiro Por ver la vida de una manera diferente Siempre con una sonrisa que muchas veces Olvidamos que podemos tener Siempre con nosotros, porque cada día Te esfuerzas en dar lo mejor de ti Conviertes cualquier problema En algo positivo y espero que logres Absolutamente todo lo que Te propones, así es Felicitaciones entonces para Catita Porque de esta manera pues te saluda con mucho cariño Toda la familia linda que en esta oportunidad Te desean lo mejor para ti Y mucho mejor en el día de tu cumpleaños Y le tocó de todo corazón Para Catita En el día de su cumpleaños Vamos a cantarle carritos una linda serenata Así es, con todo el afecto y cariño De parte de toda la familia Que te quiere Catita Felicumpleaños Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos vio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Reiterado los saludos para Catita En este día muy especial para ti Los cuates con amor y cariño Te cantan esta linda hermosa serenata ¡Sí señor! Serenata con amor De las estrellas del cielo Tengo que bajarte dos Una es para saludarte Y otra es para decirte adiós Volaron cuatro palomas Por toditas en la ciudad Hoy por ser día de tu santo Te deseamos felicidades ¡Órale, órale! Con jazmines y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Ok, 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 continuamos Viene una canción linda hermosa para ti Catita Porque toda la gente, toda la familia que te quiere Te considera un cielito lindo Le cantamos en la voz de Catito Gendres ¡Échale mi cuate! ¡Échale mi charrón ris! ¡Vamos ahí compadre! De la sierra morena Cielito lindo Cielito lindo viene bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo de contrabando Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegra Cielito lindo los corazones Y con amor y sentimiento Una expresión que sale verdaderamente del corazón Para una persona linda y bella Como es Catita De parte de la familia ¡Nunca cambies! ¡Nunca cambies! ¡Siempre así! ¡Órale, Catita! Ese lunar que tienes Cielito lindo Junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo Que a mí me toca ¡Vamos! Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegra Cielito lindo los corazones Continuamos Somos los cuates Para toda la gente linda ¿No? Para Catita Con mucho cariño De corazón Bueno, pues recibe el saludo Muy afectuoso, ¿ah? Somos portadores De ese saludo Que te quieren Que te estiman Tu familia linda ¡Atra! De domingo a domingo Cielito lindo Te vengo a ver ¿Cuándo será domingo? Cielito lindo Para volver Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegra Cielito lindo los corazones Bueno, vamos a continuar Vamos a seguir Cantándoles canciones verdaderamente Que llegan al corazón Ahora sí Viene este tema Vamos a escucharlo Si nos dejan Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo Yo creo Podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Todavía Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón Buscamos un rincón Cerquita del cielo Si nos dejan Haremos de las nubes Tercio pelo Y ahí Juntito los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano Corazón Y ahí nos vamos Todo se puede ser posible No, así es Si nos dejan Si nos dejan Buscamos un rincón Muy cerquita del cielo Si nos dejan Haremos de las nubes Tercio pelo Y ahí Juntito los dos Muy cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Si nos dejan Te llevo de la mano Corazón Que ahí nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Para Catita Felicidades Hoy en tu cumpleaños Con mucho cariño De una forma muy especial De parte de tus padres Así es Él se arroyo Y Hugo Cuba Qué lindo Qué lindo ramilleta De canciones Para ti Catita Con todo ese cariño El afecto Que tú te mereces En este día tan especial En tu vida Que la cumple feliz Que Dios Errame Muchas bendiciones Por los años que se vienen Por supuesto La sonrisa arriba Siempre la alegría Tú eres La tristeza Y de mis ojos Que llora En el silencio Por tu amor Me miro En el espejo Y veo mi rostro El tiempo Que he sufrido Por tu adiós Obligo que me olvide El pensamiento Pues siempre estoy Pensando en el ayer Prefiero estar dormido Que despierto De tanto que me duele Que no estés Pero como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Ni estar mirándonos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir Amándonos Con cariño y amor Con cariño y amor Y sentimiento Desde ese día Desde ese día Hasta hoy No soy feliz Aunque tenga Muy tranquila Mi conciencia Sé que pude haber Hecho Más por ti Oscura soledad Yo estoy viviendo La misma soledad De tu ausencia De tu ausencia Y es que eres El amor del cual yo tengo El más triste recuerdo De mi vida Pero como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno E inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir Amándonos Con esta canción Seguimos expresando Todo el sentimiento Todo el cariño ¿No? Y como ya les decía Somos portadores De un afecto De una estimación Sobre todo Una amistad sincera Y el cariño De parte de los padres Familiares Para Catita En el día de su cumpleaños Ah Disfrútalo Síguela pasando bonito Y ya viene el brindis Y ya viene la torta Y nosotros encantados De estar siempre Pues dando la serenata Ah Feliz cumpleaños Catita Y te deseamos Todo lo mejor del mundo Todo lo mejor del mundo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.